¿Cómo están amigos de Al Ángel Metropolitano? Aquí César Aldama y esto es el resumen del fin de semana. Se realizó la centésimo séptima marcha de la lealtad, en la que las Fuerzas Armadas refrendaron su disposición a seguir obedeciendo al Presidente de la República como Comandante Supremo. Pocas veces como ahora era importante ante las disidencias de algunos generales en meses pasados y por el surgimiento de la Guardia Nacional. El Secretario de la Defensa Nacional afirmó claramente que ya han hecho suyos los ideales de la Cuarta Transformación. Menos mal, porque hay soldados en todos los temas. Otra del Poder Judicial. Se acuerda que la semana pasada le informábamos de la captura de El Lunares, un líder de la Unión Tepito, que andaba en fuga desde el operativo en Peralvillo el 22 de octubre. Bueno, pues una jueza federal ya le había concedido la libertad inmediata por supuestas inconsistencias en su detención. Pues lo volvieron a agarrar y la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que tiene otra carpeta por secuestro exprés y que no va a dejar que se vaya. Según científicos de la Universidad Agrícola del Sur de China, el pangolín, este magnífico animal de los más traficados en el mercado negro, sería el más probable huésped a través del cual llegó el coronavirus a los humanos. Aún siguen investigando, pero hay un 99% de coincidencia en la secuencia genética de los infectados humanos con la cepa que se presenta en el pangolín. Por cierto, ya son 811 personas fallecidas por este mal y hay una persona de origen chino en observación aquí en la Ciudad de México. Atención. Pues ya sé qué película es la que veré cualquiera de estas noches que vienen. La subcoreana Parásitos, la gran ganadora de los premios Oscar, que se llevó mejor película extranjera, mejor dirección y mejor película en general. Hay que verla, pero retrata la insospechada desigualdad que existe en Corea del Sur, donde miles de personas viven sus historias en diminutos semisótanos llamados vangijas. ¿Por qué a nadie se le habrá ocurrido hacer hasta ahora las historias que ocurren en los cuartos de azotea de la Ciudad de México, por ejemplo? Ahí están los temas del fin de semana, pero a seguir en próximos días las reacciones a la marcha de la lealtad y el papel de las Fuerzas Armadas, las críticas al Poder Judicial y saber si liberan o no a el lunares de la Unión Tepito. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana. Gracias. Gracias.